Felicidades, eres uno de los primeros en ver este video, así que tendrás mi configuración crack, con esta configuración he estado jugando, así que tienes 3 segundos para darle like y ponerla si quieres dar esos headshots, ahora vamos con el video Que onda chicos, como están el día de hoy, estamos en un nuevo video para este canal, bueno pues vamos a estar comparando los jokers ya que mucha gente nos los ha pedido Este es el joker normal, el joker que salió hace un año, tenemos la mascarita con el símbolo morado, morado con azul, no se la verdad, este es el joker original Pero a muchos les gustaba, hasta que salían del cubo mágico lo pudieron conseguir los demás y pues también hay otro joker que tenemos por aquí Donde está el otro joker, vamos a buscar el joker negro, que sería este acá, este es el joker negro, la verdad tiene una cartita que vuela alrededor de su traje Lo podríamos combinar, no se cual es el mejor, cual es el que más les gusta, también hay este joker que es el joker del Artocin El primer joker, el más económico, el más fácil de conseguir, prácticamente este joker te lo regalan Lo que tú tienes que hacer para poder conseguir esto acá es darle like y compartirlo Luego vamos a ver, tenemos este joker de acá que sería el mejor de todos, sería el joker negro Que por cierto se lo puede combinar muy bien con esta ropa, esta solera, pero este es el joker negro, este es el máximo, lo máximo de lo máximo, lo mejor de todo Y pues este sería el joker criminal chicos, vamos a ver una vez más esto, la comparación, que no sé si estará bien hecha Vamos a ver, vamos a ver en la mascarita, podemos ver que tiene un símbolo que brilla, después podemos ver nada más, solo esas pocas cosas, tiene cosas negras Y lo dorado, que es clásico del joker Bueno, esos serían los jokers masculinos, la comparación de los jokers masculinos, vamos a ir a la comparación de los jokers femeninos, vamos a ir a ver que tal con la persona que está Que por cierto aquí está, un joker, este es el primero que salió, que medio que era a lo volcado, su cabello, su pelo Y vamos a buscar los demás cracks, porque había muchos jokers, la verdad, había muchos jokers Esos serían los masculinos, solo tenemos uno de los femeninos y pues esa sería la comparación de los jokers chicos Nosotros podemos ver aquí también los dinosaurios, vamos a hacer otro video Otro video